Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, soy Magdalena Giglio, chilena, practica el budismo y vive en Italia. Vamos a explicar el karma. El budismo enseña que la ley del caos y efectos subrayen el funcionamiento de todos los fenómenos. Los pensamientos, palabras y acciones positivas crean efectos positivos en las vidas de las personas y conducen a la felicidad. Los pensamientos, las palabras y las acciones negativas, por otro lado, es que de alguna manera socaven la dignidad de la vida, conduce a la felicidad. Este principio general del karma, la clave para transformar el veleno en remedio, ya sea en entonando a mi orengekyo. Entonando a mi orengekyo nos da el poder de transformar nuestro karma en misión. El presidente Iqueda explica que cualquier perseveramos en la práctica del daimo, podemos convertir positivamente todas nuestras luchas y desvelos en causas de felicidad. De acuerdo con el principio budista de transformar el veneno en remedio, vivimos en el mundo saga, un mundo que nos exige resistencia y tolerancia. Siempre habrá ellos en la vida que tendremos que soportar y que nos demandarán perseverancia. El budismo y la fe que se enseña y practicar en la sodakai nos permite superar serenamente cualquier circunstancia de tristeza y sufrimiento o aflicción kármica y lograr un estado de suprema felicidad. En la vida abundan las desdichas y las causas de preocupación, sufrimiento por alguna enfermedad nuestra o de algún ser querido, la muerte, problemas económicos, conflictos y la relación humana, frustración de no poder tener lo que queremos. Y así, interminablemente, mientras vivamos, no hay modo de evitar los problemas. Son una realidad inaudible de la vida. Praticar el budismo y la recitación de Namia Orenge Kyo no permite transformar positivamente todas esas aflicciones. De acuerdo con el principio de convertir el veneno en remedio, el veneno de sufrimiento se convierte en el remedio de dicha. Por favor, vean, nosotros cuando estamos del antagojón sobre nuestro espejo. Y ese espejo nos dice realmente qué somos y qué carmas tenemos. Yo, por ejemplo, Madalena Gileo, tengo el karma de enfermedad. He transformado muchas cosas, porque acá se trata de transformar. Yo ahora estoy transformando un tumor al ano y le puedo decir la cosa más linda que no tengo metástasis y lo tengo ahí. Y ese tumor de 8 centímetros a 3,9 centímetros. Lo he transformado. Me van a hacer unas terapias, más seguramente ese tumor va a desaparecer. Ese convertir el veneno en medicina. Y encima, el karma es misión. Claro, yo tengo muchas personas a mi alrededor que es gente que sufre de enfermedades. Tengo un niño enfermo mental. Yo ayudo a muchas personas con niños enfermos mentales. Esa es mi misión de karma. Ok, avanti tuta, los espero a todos. Y esta es la misma parte. Madalena Gileo. Namia Orenge Kyo. Buenas tardes, buenas noches, Universo Unido. Mi nombre es Lely, soy de Buenos Aires. Para el tema del karma, elegido para el día martes, yo voy a leer la Revolución Humana parte 2, 12.3, la gran saga de la Revolución Humana. En la novela de la nueva Revolución Humana, en una sesión de preguntas y respuestas celebradas en Brasil, con miembros que habían emigrado del Japón, Shinichi Yamamoto alienta a una mujer que había perdido a su esposo y se hallaba desesperada ante su situación. Mi esposo, que estaba enfermo, murió. No sé cómo voy a seguir viviendo. Ella y su marido habían emigrado del Japón para radicarse en Brasil con sus hijos como personal contratado de labranza en el campo. Pero ahora, privada del trabajo físico esencial que aportaba su esposo, ella no daba abasto para criar a los niños y ocuparse del cultivo. Justo cuando la idea del suicidio empezaba a rondar por su mente, un miembro de la Soka Gakkai que vivía cerca le había hablado del budismo Nichiren. Una semana antes de esa reunión, había empezado a practicar y en ese corto lapso había hallado empleo en una fábrica de San Pablo, donde también le daban alojamiento. Continué explicando, me preocupa mucho tener que vivir en un país tan lejano y distinto del cual no conozco y tener que dar sustento a mis hijos sin contar con nadie que me apoye. Creo que mi karma es muy pesado y temo pensar que otras desgracias me traerá el futuro. Esta sola idea me resulta intolerable. Shinichi sonrió y dijo, por favor, no se preocupe, mientras siga esforzándose en la fe, sin falta llegará a ser feliz. Para eso existe el budismo. Por otro lado, sus actuales desventuras y sufrimientos existen para que pueda cumplir una noble misión que solo usted puede llevar a cabo. Todo la conducirá a la derrota si lo único que hace es deplorar su karma y dejar que esto la vuelva desdichada. Sin duda, el budismo enseña que la persona que comete el mal a otros recibirá los efectos negativos de esas acciones contrarias a la ley y que tendrá una vida infeliz. Pero esto es solo un aspecto. Si la enseñanza del karma se redujera a esta retribución, viviríamos condenados a sufrir bajo un manto de culpa y de angustia, sin saber qué causas habríamos hecho en nuestras existencias anteriores. Y esta interpretación también nos llevaría a sentir que tenemos un destino predeterminado y a perder la energía y la pasión de vivir. El budismo de Nishin Daijoni va más allá del esquema de la causalidad superficial, esclarece la causa más fundamental y nos muestra la forma de restablecer la vida pura que ha existido en nuestro interior desde el tiempo sin comienzo. El medio para lograrlo es tomar conciencia de nuestra misión como bodhisattvas de la tierra y dedicarnos a la propagación amplia de la ley. El budismo Nishin Daijoni enseña el principio de adoptar voluntariamente el karma apropiado, agregó Shinichi. Esto significa que, aunque gracias a nuestra práctica budista, hemos adquirido beneficios suficientes para nacer en condiciones favorables, en lugar de eso elegimos nacer junto a seres que sufren para poder dar a conocer la ley mística. El 12.4. Todas las adversidades kármicas tienen un profundo significado. En esta disertación sobre el escrito La apertura de los ojos, José el presidente Ikea explica que cuando nos esforzamos con la determinación de convertir nuestro karma en misión, podemos tomar cualquier situación adversa como impulso para avanzar en nuestra revolución humana. Nishin Daijoni señala que su experiencia de haber sufrido reiteradas persecuciones concuerda con la enseñanza budista de que los bodhisattvas adoptan voluntariamente las circunstancias kármicas apropiadas y eligen sobrellevar aflicciones con el deseo de guiar a los seres a la iluminación. El principio de adoptar voluntariamente el karma adecuado es el corolario lógico de la idea budista sobre la transformación kármica. Para decirlo sencillamente, es una forma de vida cuyo enfoque es convertir el karma en misión. Buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Mariana de Argentina y vamos a seguir un poquito con el tema del karma. Este es un texto de Isa Cuiqueda de una conferencia que dio en Londres. Se llama El cambiante karma. Y sintéticamente dice, karma significa acción. También es el término genérico con que se designan los efectos que resultan de nuestras acciones, los actos que llevamos a cabo, las palabras que pronunciamos y los pensamientos que generamos. El budismo considera que el karma posee diversos aspectos y, consecuentemente, lo divide en una cantidad de categorías de las cuales las principales podrían ser el karma positivo, el karma negativo, el karma presente, el karma pasado, el karma mutable, el karma inmutable, el karma a manifestarse en la vida presente, el karma a manifestarse en la próxima existencia y el karma a manifestarse en existencia del futuro remoto. No existirán problemas si el karma que uno forma es bueno o, más aún, si el karma de uno es leve o superficial. Pero muchos karmas son tan pesados que uno no puede alterarlo tan fácilmente. El budismo enseña que la vida continúa existiendo eternamente a lo largo del pasado, presente y futuro. Esto es importante a lo largo de tener en cuenta la existencia del mal karma acumulado en vidas anteriores. El karma pasado reside dentro de nuestra conciencia alaya y cuando es activado por alguno de los innumerables estímulos de nuestra vida cotidiana, cobra forma y sustancia e influencia nuestra vida estrictamente según su impulso básico. A la luz de la doctrina de la causalidad kármica, la visión de que la felicidad o infelicidad de una persona es provocada, ya sea por otras personas o por el medio ambiente, es superficial. Algunas personas creen que nuestros destinos individuales son predeterminados por un ser superior, pero esta concepción niega la libertad del individuo. El budismo enseña que la causa no yace más que dentro de uno mismo. El budismo afirma que el sufrimiento humano, que el mero esfuerzo del individuo no puede eliminar de la existencia, en el fondo proviene de causas kármicas que en sí mismas son el resultado de los deseos mundanos. Pero el budismo además expresa claramente cómo la vida de una persona se encuentra dotada con un yo puro y poderoso capaz de canalizar los deseos para que trabajen a favor del bien y la felicidad de uno mismo. Este es otro texto de la revista de la CGI de Paraguay, que se llama karma, y dice que es una tendencia agravada en la vida de cada uno, que no está determinada por un ser superior o externo a nosotros. El budismo explica que esencialmente la ley de causa y efecto es simultánea. En el momento en que se creó una causa, se registra el efecto. Para eso, Nichiren Dayjonin hizo conocer Nanmyoho Rengekyo para transformar nuestra vida. Ya que nuestro comportamiento presente cree y determina nuestra futura existencia, nos esforzamos denodadamente para cultivarnos y hacer el máximo cada día. La fe y la práctica hacen posible un cambio del destino y la acumulación de buena fortuna. Nosotros, los miembros de la CGI, tenemos un buen karma. Así, al ser devotos del Sutra del Loto, abrazar el Gohonzon y tener un mentor en la vida como de Isaac Huikeda. Muchas gracias.